SALMOS CAPÍTULO 18 ACCIÓN DE GRACIAS POR LA VICTORIA Cuánto te amo, Señor, fuerza mía. El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador, es mi Dios, el peñasco en que me refugio, es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Invoco al Señor que es digno de alabanza y quiero a salvo de mis enemigos. Los lazos de la muerte me envolvieron, los torrentes destructores me abrumaron, me enredaron los lazos del sepulcro y me encontré ante las trampas de la muerte. En mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios, y Él me escuchó desde su templo, mi clamor llegó a sus oídos. La tierra tembló, se estremeció, se sacudieron los cimientos de los montes, retemblaron a causa de su enojo. Por la nariz echaba humo, por la boca fuego consumidor, lanzaba carbones encendidos. Rasgando el cielo, descendió pisando sobre oscuros nobarrones. Montando sobre un querubín, surcó los cielos y se remontó sobre las alas del viento. Hizo de las tinieblas su escondite. De los oscuros y cargados nobarrones, un pabellón que lo rodeaba. De su radiante presencia brotaron nubes, granizos y carbones encendidos. En el cielo, entre granizos y carbones encendidos, se oyó el trueno del Señor. Resonó la voz del Altísimo. Lanzó sus flechas, sus grandes centellas, dispersó a mis enemigos y los puso en fuga. A causa de tu reprensión, oh Señor, y por el resoplido de tu enojo, las cuencas del mar quedaron a la vista. Al descubierto quedaron los cimientos de la tierra. Extendiendo su mano desde lo alto, tomó la mía y me sacó del mar profundo. Me libró de mi enemigo poderoso, de aquellos que me odiaban y eran más fuertes que yo. En el día de mi desgracia, me salieron al encuentro, pero mi apoyo fue el Señor. Me sacó a un amplio espacio. Me libró porque se agradó de mí. El Señor me ha pagado conforme a mi justicia. Me ha premiado conforme a la limpieza de mis manos, pues he andado en los caminos del Señor. No he cometido mal alguno, ni me he apartado de mi Dios. Presentes tengo todas sus sentencias. No me he alejado de sus decretos. He sido íntegro en él, y me he abstenido de pecar. El Señor me ha recompensado conforme a mi justicia. Conforme a la limpieza de mis manos, tú eres fiel con quien es fiel, e irreprochable con quien es irreprochable. Sincero eres con quien es sincero, pero sagaz con el que es taramposo. Tú das la victoria a los humildes, pero humillas a los altaneros. Tú, Señor, mantienes mi lámpara encendida. Tú, Dios mío, iluminas mis tinieblas. Con tu apoyo me lanzaré contra un ejército. Contigo, Dios mío, podré asaltar murallas. El camino de Dios es perfecto. La palabra del Señor es intachable. Escudo es Dios a los que en Él se refugian. ¿Quién es Dios, sino el Señor? ¿Quién es la roca, sino nuestro Dios? Es Él quien me arma de valor y endereza mi camino. Da a mis pies la ligereza del venado, y me mantiene firme en las alturas. A diestra mis manos para la batalla, y mis brazos para tensar arcos de bronce. Tú me cubres con el escudo de tu salvación, y con tu diestra me sostienes. Tu bondad me ha hecho prosperar. Me has despegado el camino, así que mis tobillos no flaquean. Perseguí a mis enemigos, les di alcance, y no retrocedí hasta verlos aniquilados. Los aplasté, ya no pudieron levantarse. Cayeron debajo de mis pies. Tú me armaste de valor para el combate. Bajo mi planta sometiste a los rebeldes. Hiciste retroceder a mis enemigos, y así exterminé a los que me odiaban. Pedían ayuda. No hubo quien los salvara. Al señor clamaron, pero no les respondió. Los desmenucé. Parecían polvo dispersos por el viento. Los pisoteé como al lodo de las calles. Me has librado de una turba amotinada. Me has puesto por encima de los faranos. Me sirve gente que yo no conocía. Apenas me oyen, me obedecen. Son extranjeros, y me rinden homenaje. Esos extraños, se descorazonan, y temblando salen de sus refugios. El señor vive. Alabada sea mi roca. Exaltado sea Dios mi salvador. Él es el Dios que me vindica. El que pone los pueblos a mis pies. Tú me libras del furor de mis enemigos. Me exaltas por encima de mis adversarios. Me salvas de los hombres violentos. Por eso, señor, te alabo entre las naciones, y canto salmos a tu nombre. El señor da grandes victorias a su rey, a su ungido David, y a sus descendientes les muestra por siempre su gran amor.